Está, Alfredo Benítez, dos minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, un saludo por su intermedio al presidente del Consejo de Ministros y a todo su gabinete, así como a la representación nacional. Señor presidente, la población a la que representamos los congresistas de la República por voluntad popular, tenemos que estar atentos a los requerimientos más álgidos y esas demandas que recogemos en nuestros viajes de representación debemos procesarlo políticamente para lograr mejores diseños de comunicación del Estado con la ciudadanía. Y ahí justamente es nuestro papel el de contribuir con el Poder Ejecutivo para que atiendan las necesidades con sistemas eficaces y oportunos, comprendiendo la diversidad del Perú y su población y su geografía. En ese escenario, es importante, señor presidente del Consejo de Ministros, se brinda atención prioritaria a los distritos y centros poblados altoandinos que desde hace muchos años vienen demandando la presencia del Estado a través de los servicios de educación, apoyo a la agricultura, agua, saneamiento, electricidad, carreteras, asfaltadas, conectividad, producción, seguridad y, cómo no, un buen sistema de salud. A fin de que pueda desarrollar sus actividades productivas y vivir dignamente. En este momento, señor presidente, debo indicar que en la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, hemos formado un grupo de trabajo de modernización, gestión del Estado y políticas públicas, que vengo coordinando. Y en ella se evalúan las fracturas y barreras burocráticas que impiden la intercomunicación del Estado con los ciudadanos, las mismas que ahondan la discriminación, iniquidad y amplían brechas sociales. Para ello es necesario restaurar y reconstruir permanentemente los puentes de cómo modernizar la gestión de la administración con políticas públicas. Señor presidente, en ese objetivo será importante que el Poder Ejecutivo pueda realizar una coordinación articulada entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el sector privado, que priorice el fortalecimiento de la atención primaria con la conformación de equipos de respuesta rápida para ejecutar un cerco epidemiológico y seguimiento de casos positivos conjuntamente con la entrega de kits básicos a las familias. Es decir, construir y reconstruir el sistema hospitalario en el primer nivel como una garantía para derrotar la pandemia y su letalidad. En este momento, señor presidente, se ha generado un desorden remunerativo grave que está desincentivando al personal médico, enfermeras y técnicos. Y no puede ser que a los nuevos profesionales contratados para fortalecer la atención sanitaria se les esté abonando una remuneración muy superior al personal antiguo. Eso resulta una afrenta a aquellos que se han quedado en sus puestos de trabajo pese a los riesgos. Y en ese sentido, debe inmediatamente el Poder Ejecutivo elevar la remuneración a toda la persona antigua en el mismo nivel remunerativo que el personal nuevo. Muchas gracias, señor congresista. Tiene la palabra congresista Mesías Ramírez. Dos minutos.